La audiencia de formalización, en este caso Brinks, 18 imputados ha decretado, 18 detenidos ha sido decretado. Visión preventiva para ellos. Escuchemos declaraciones por parte de los abogados defensores. Sí, estamos en vivo. Acaba de terminar la audiencia de formalización. Vamos a escuchar ahora al abogado defensor Diego Rojas, que habla a esta hora. No tiene hasta el momento del Ministerio Público suficiente antecedentes para acreditar la participación de mi representado. Y bueno, en este periodo de ocho meses el Ministerio Público tendrá que acreditar su participación. De todo modo, existen cinco días, a contar del día de hoy, cinco días que se cuentan de manera corrida para apelar de esta resolución del tribunal que decreta la medida cautelar más agravosa que existe en nuestro procedimiento jurídico, en nuestro ordenamiento jurídico, como es la medida cautelar de prisión preventiva. Estamos en vivo para Meganoticias. ¿Le parece excesivo el tiempo que se dio para la investigación? ¿Esta parte, este interviniente va a apelar de esta medida cautelar, toda vez de que es una medida cautelar de alta intensidad? Y en ese mismo sentido, tenemos cinco días para poder apelar. ¿Va a apelar? ¿Considera usted que podría haber conseguido por peligro de fuga para obtener esta caución en la Corte? Esta parte solicitó, obviamente, la caución, en virtud del artículo 146 del Código Ramos, de que se reconduciera el peligro para la sociedad por un peligro de fuga. Se solicitó un monto a fijar como caución de cinco millones de pesos, monto que no fue, obviamente, decretado por el Tribunal de Susunidad. Es por eso que esta defensa va a apelar en el plazo de cinco días ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua. Perfecto, muchas gracias. Estaba el abogado Diego Rojas respecto a esta audiencia de formalización que acaba terminada hace pocos minutos. A ver, un resumen de lo que ocurrió hace pocos instantes. Se dio un plazo final de ocho meses para la investigación. Respecto a esto, bueno, está saliendo ya gente de esta audiencia de formalización. Todos los imputados quedaron en prisión preventiva porque, perdón, hay mucho movimiento acá, se abre afuera del tribunal. Obviamente no nos queremos perder nada de lo que está pasando. Ahora va a hablar Leonardo Díaz, defensor penal público. En lo que respecta a mis defendidos, claro, no estamos conformes, de todas formas, a una resolución, como se sabe, al resolver su presión preventiva es una resolución apelable, por lo tanto nosotros vamos a ejercer algún derecho. No sabemos si es un recurso de apelación o un amparo. Ustedes presentaron un video ayer donde él salía a la hora que supuestamente se cometió este delito desde su casa, sin embargo este video no fue considerado por el tribunal. Van a pedir... Le pregunta por un video en el que se ve ayer saliendo esta persona con un bidón de su casa. Es parte del contenido de nuestra apelación, seguramente. ¿Y la pericia de la ropa que indicaría positivo al químico que efectuarían? Nosotros discutimos esa pericia, la certeza que pueda tener por varias cosas. Primero por lo que decíamos el día de ayer en cuanto a que la actividad laboral de ellos implica que sí tienen contacto con minerales. Pero además esas pericias fueron tomadas a todos los coimputados en esta causa, a todos. Se les tomó a todos en un recinto cerrado, donde como sabemos efectivamente basta cualquier roce entre la ropa, entre los coimputados que sí podían haber tenido trazas de haber realizado disparos, con otros, para efecto de que eso se contamine. Por lo cual consideramos que no es suficientemente relevante como para efecto de que dar en virtud de eso la medida cautelar de visión preventiva. La mina además. ¿Perdón? La corta de apelación se arranca agua. Queremos que sí. ¿Trabajaron una mina de la demás? Ambos. Sí. ¿Y sabría también los químicos seguramente del trabajo? Sí, todo eso puede dar explicación respecto del resultado de esa pericia preliminar. Pero como digo, claro, la investigación recién comienza y respecto a esta resolución que es recurrible seguramente nosotros íbamos a presentar el recurso de apelación o de la parada. ¿Cuánto es el tiempo que tienen para presentar ese recurso? Cinco días. Perfecto, muchas gracias, Leonardo Díaz, defensor. Respecto a esta causa que ha terminado hace pocos instantes, estamos esperando por supuesto lo más importante, la salida. Ahí viene el fiscal de O'Higgins, Aquiles Cubillos. Nosotros queremos conversar con él por lo que ha pasado en los últimos días con la Policía de Investigaciones, en las últimas horas y la Policía de Investigaciones. Estamos en vivo para Meganoticias. ¿Qué es lo que se sabe de estas últimas horas? Creemos que la medida cautelar de prisión preventiva era absolutamente necesaria y estaba fundamentada con todos los antecedentes que hemos reunido en la carpeta investigativa y que ayer expusimos al tribunal y que obedece un trabajo policial y el trabajo de la Fiscalía y del equipo ECO que han trabajado todos estos días intensamente. Fiscal, ¿qué le parece lo ocurrido en las últimas horas con la Policía de Investigaciones? La pregunta es lo ocurrido en las últimas horas con la Policía de Investigaciones. Se llamó también a retiro a un prefecto y que también se les entregó telefónicamente las primeras informaciones respecto a lo ocurrido y que también habrían sabido detalles antes. Ratificó lo que dije el día de ayer. Nosotros hemos tomado conocimiento a partir del comunicado público, al igual que todos ustedes, de la información que tenía la Policía de Investigaciones. Recién a las 18.30 horas del día de ayer hemos recibido un oficio con los antecedentes que la Policía manejaba. Descarto absolutamente que se haya tomado contacto con algún fiscal relacionado con la causa y se le haya entregado algún antecedente el día sábado. Eso no fue así. Por tanto, lo descarto absolutamente y, como señalo, oficialmente la información nos llegó en el día de ayer, en la tarde. ¿En qué condiciones está el informante que entregó estos datos a la PDI? ¿Ustedes han podido tener acceso a él para buscar al resto de la banda de los posibles participantes en este hecho? No, no hemos podido tener acceso. Como señalé, en horas de la noche de ayer, ordené abrir una investigación por los delitos de omisión de denuncia y obstrucción de investigación. Se ha asignado a la Fiscalía de Alta Complejidad. Dicha investigación está a cargo del fiscal jefe, don Javier von Bichonhausen, quien, en horas de la mañana de hoy, está desarrollando las primeras diligencias y, por tanto, obviamente, esperamos el resultado de ellas y, posteriormente, podremos informar. ¿No hay participación de carabineros? ¿Participación de carabineros? ¿Posible participación de carabineros se investiga? Como lo hemos señalado, no descartamos ninguna de esas hipótesis y sí les pido, obviamente, que mantengamos, que no nos podemos pronunciar al respecto, por el secreto de la investigación y también por el éxito de las diligencias. ¿Pero es una línea investigativa? Esa y otras son varias líneas investigativas que seguimos. Hay antecedentes serios respecto de la identidad de quienes todavía se mantuvieron en prófugo y, segundo, hablaron sobre la posibilidad de que el dinero todavía se encuentra en la región. ¿Qué antecedentes claros tiene la Fiscalía de Reposición? Seguimos toda esa hipótesis, no descartamos ninguna. Es una de las posibilidades que el dinero esté todavía en la región y, obviamente, tenemos variada información que debemos ir descartando para poder determinar quiénes son el resto de los partícipes de esta banda. ¿Hay fijas de dónde estaría el dinero fiscal? Como digo, tenemos varias diligencias en este minuto que se están efectuando en la región para determinar el destino del dinero, pero, obviamente, debemos esperar que, en definitiva, se desarrollen dentro del día de hoy y en los próximos días por el equipo especializado que está trabajando. ¿Qué antecedentes maneja la Fiscalía por el caso del carabinero, supuestamente, que también habría tenido información? Como ya lo señalé, no descartamos ninguna de esas hipótesis, las estamos trabajando todas, pero no me voy a pronunciar por el secreto de la investigación y por el éxito de las mismas diligencias. Se ha revelado un correo en donde se relativiza, no se da de manera concreta, la suma de dinero. ¿La Fiscalía ya tiene, en concreto, la suma exacta de dinero que fue sustraído? No, todavía no tenemos la confirmación de la empresa Brinks. Sigue existiendo la misma información que ustedes ya conocen y que dimos a conocer al tribunal en el día de ayer de este arqueo que da una suma preliminar de 12.000 millones de pesos. Las palabras del fiscal Aquiles Cubillos respecto a lo que ha ocurrido en las últimas horas, lo que se ha podido conocer, se descarta un contacto de la Policía de Investigaciones y tampoco se descarta la participación eventual de funcionarios de carabineros. Es una línea investigativa que, por supuesto, no se descarta, al igual como ninguna de otras líneas investigativas por el momento en este mega... Recibido en el día de ayer, en la tarde, que funcionarios de la Policía de Investigaciones habían recepcionado información referente a este robo que se iba a efectuar y a una empresa de valores de la ciudad de Rancagua, con días de anticipación al día viernes 16, y obviamente esa información no fue puesta en conocimiento del Ministerio Público y por eso hemos abierto una investigación por omisión de denuncia y obstrucción a la investigación. ¿Cuánto tiempo antes tenía la Policía de Investigaciones en el antecedente? ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo antes tenía la Policía de Investigaciones en el antecedente? A ver, no tenemos todavía esa información, pero sí se supone que son algunos días antes del hecho. ¿Cuánto es julio? No lo sabemos, no lo sabemos, todavía eso va a ser materia de la investigación. ¿Tuvimos una reunión con el Prefecto Nacional de la Policía de Investigaciones hoy acá en la Fiscalía? Sí, sustituimos una reunión con el subdirector de la Policía de Investigaciones que vino en definitiva a ponerme en conocimiento de las acciones que estaba realizando la Policía respecto de estos hechos. ¿Fiscal, esta omisión sería solo negligencia o habría alguna intención de este funcionario de no revelar esta información? Eso va a ser materia de la investigación precisamente. En definitiva, saber qué fue lo que sucedió es materia de la investigación. Y vienen ahí las palabras de Aquiles Cubillo, fiscal de la región de Higgins. Nosotros vimos, de hecho, Sabri, acá en la mañana, antes de que comenzara esta audiencia, que justamente llegó el subdirector de la Policía de Investigaciones a la Fiscalía para conversar, para sostener una reunión. Nos imaginamos, por supuesto, que es a raíz de lo conocido en las últimas horas, que la Policía de Investigaciones tenía antecedentes, tenía conocimiento respecto a lo que iba a ocurrir en horas o en días más tarde. No se sabe, no se precisa. La información que teníamos nosotros en un inicio era que desde junio aproximadamente se tenía información por parte de la PDI de lo que podía ocurrir. Sin embargo, claro, ahora, luego de las declaraciones que nos ha entregado el fiscal, se confirman varias cosas. No se descarta la participación de carabineros y además sigue esta línea investigativa con personas de la Policía de Investigaciones que no, o que sí en realidad tenían conocimiento de lo que podía ocurrir acá en la ciudad de Rancagua. Sí, cada vez se suman más aristas, pero siempre ventía entonces para estos 18 presuntos involucrados, pero claro, los abogados defensores tienen cinco días para apelar a esa medida, así que estaremos atentos a cómo avanza esta investigación. Muchas gracias, Javier. Buenas tardes.